Zelda, Link to the Paz en 5 minutitos, ¡vamos! Oh my God, esto va a ser épico, Papus Bueno, señores, vamos a espirronear a Link to the Paz Vamos a pasándolo en 5 minutos, por lo menos Hombre, lo que se tardan, amigo, por favor ¡Qué testazo! ¡Aaaaaaah! Vale, vamos a quitar esto, hacemos esto por aquí, bim, bim Vamos a ir al castillo de Hyrule ¿Cómo le dicen ustedes, chicos? Hyrule o Hyrule? Yo le digo Hyrule, porque yo me la tiro de bilingüe, ¿sabes? Y tengo que demostrar mis dotes de bilingüidístico No sé qué carajo acabo de decir, me acabo de inventar la palabra, pero bueno No pasa nada, vamos a esquivar estos cositos, bim, bam, bum Vamos a abrir esto y ¡toma! Ahora sí, bajamos acá Y ahora se nos muere nuestro tío Por así, porque así lo quiso Miyamoto Así que vamos a ir rápido, ya tenemos la espada, ya podemos meter coñacito Así que vamos, pues Vamos, pues Vamos, pues, vamos para allá Muy bien, vamos a irnos por acá Vamos a ver si puedo aprovechar, dime por aquí Espérate, espérate Hombre, estos guardias Hombre, son re castrosos Por favor, a ver, que quiero ir al castillo Ahí, le hacemos tremendo truquito que ni nos vio y entramos al castillo épicamente Muy bien, cuidado por aquí, evitamos que nos den Y aquí, vamos a aprovechar Saltamos y Segan kit Reiniciamos el huevo épicamente Ponemos esto así Reaparecemos aquí Y ahora sí, seguimos con esta cosa Bueno, hay que evitar que nos den un golpe Porque si nos dan un golpe Estos guardias de aquí Que son los más problemáticos Digo yo que son los más problemáticos Ahí sí es verdad que Que el espirro vale para pura ñonga Así que Hay que evitar que nos golpeen Así que vamos a irnos por acá Espérate Yo prefiero asegurar Pero de todas maneras, vámonos por aquí Muy bien Ahora vamos a la pantalla de la izquierda Épicamente Ahí está Y este hombre es el culpable del glitch Así que le metemos un golpecito Nos ponemos aquí full izquierda Ahí está Traspasamos épicamente la pared Vamos a subir unos Unas pantallitas aquí Creo que era No, después de esto, sí A ver Ahí está Ahora Vamos por aquí Ahí se ve el gorrito de link Ahora tengo que esperar A cuando desaparezca por completo Ahí está Ahora subimos épicamente Ahí está Vamos a subir Y mira como se me buguea el huevo épicamente Y mira Mira como lo glitcheo Mira como espirruneo Esta vaina Mira Mira como está todo bugueado Ahí Uy amigo Por favor Está más bugueado que los servidores de Venezuela Hazme el favor Ahí está Y ahora llegamos acá Volvemos aquí Esto es tremenda Aquí deberíamos caernos Ahí está Y otra Estoy re bugueado Pero esto es parte del esperro Miren Ahí está Ganon 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 Vale Es mon... Ganon Me pasé el juego Cinco minutitos Ay Por favor Si alinto de paz es tan bueno ¿Por qué no hay alinto de paz 2? Ah no Esperá ¿Por qué no hay alinto de paz 2? 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 Gracias.